¡Buenos días! Vamos a demostrarle, vamos a ver si me salió una ranita, una cosita, algo para ver. Vamos a ver por aquí, vamos a raspar. A ver, a ver. ¿Sabe qué? Creo que gané, pero no le dije a nadie. Porque después me está pidiendo Miguelito, que él quería algo como una cuestión de una cafetera por ahí. Decirle, vámonos mejor con Analia. Oye, sí, me salió la rana. Analia, dale pase a ella con Karen, que ahora me acompañas a la lotería. Te acompaño porque te acompaño, porque yo quiero un pedacito también. Más te vale. Mentira que me metes en el cuento y luego me excluye cuando llegamos allá. Es que no, no, yo aquí voy solita ya. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Bueno. Cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Catherine Barrio. Catherine, bienvenida. Buenos días. A ver, ¿qué les voy a hacer a Catherine? Vamos a limpiar, vamos a desmaquillarla o a limpiarla, tenga o no maquillaje. Pero este tratamiento es especial para pieles secas. Ok. Porque es un tratamiento que maneja mucha nutrición. Hay que recordarla a toda esa gente bella que nos está viendo que donde más agresión hacemos al rostro es cuando lo limpiamos. Exacto. Muchas veces dicen, no, yo voy a comprarme un hidratante súper fina, pero mi limpiadora va a ser cualquiera, porque me sirve cualquiera. Pues no es así, no va a ser cualquiera. Ok, una buena limpiadora te ayuda a mantener tu rostro hidratado, te ayuda a mantener tu rostro bien y ayuda a que esa hidratante penetre más profundamente como queremos y que haga el efecto que queremos. A ver, ¿qué entonces qué tienes aquí? Entonces, son solo dos ingredientes, nata de leche. Cuando yo hablo nata de leche es, hervimos la leche y cuando uno hierve la leche que esté bien, bien hervida, entonces cuando se está secando se le empieza a hacer una capa arriba dura. Esa capa molesta, es nata de leche. Esa capa se llama nata de leche, que es esto que tenemos aquí en este momento. Si se dan cuenta es esto, esto es nata de leche, esto es full, o sea, esto maneja mucho, es muy nutritivo para la piel, es especial para la piel seca. Es más, si tu piel es muy seca, ojo, seca por ser piel alípica, falta de grasa, no piel grasa y deshidratada. Tiene que ser una piel seca, ¿ok? ¿Cómo sabemos? Como hereditario. Porque tiene poca sudoración, ¿ok? Porque no, ni que sonate, no, seca. Entonces, esto lo ponemos, lo podemos poner incluso solo en la cara. Entonces, aquí vamos a aplicar, vamos a preparar una limpiadora. Nata de leche y vamos a aplicar avena molida. Ok. Ok, vamos a revolverlo muy bien, muy bien. Voy a aplicar. Esto es agua, el conchete de agua. Sí, le voy a poner un poquito porque pusimos muy poquita nata de leche. Le ponemos poner agua, no pasa nada. Entonces, aquí queda como especie de una buena limpiadora, ok, con nata de leche. Y adicional a que es una muy buena limpiadora, nos ayuda a hacer una exfoliación muy superficial porque la avena en hojuelas es muy... No es abrasiva. No es abrasiva. Sin embargo, limpia profundamente. ¿Cuál es el fin de una, de limpiarle el rostro? Tengamos o no maquillaje. Que el rostro pueda respirar, fíjate. Que el rostro pueda respirar, Ana. Porque es que muchas veces no limpiamos adecuadamente como debemos limpiar el rostro y eso no está bien. Sí, exacto. Porque los hidratantes y los nutrientes que queremos, vamos a cerrar los ojitos, los hidratantes y eso que queremos no se nos van a hacer como queremos. Entonces, mira. ¿Y esto funciona también para el área de los ojos? Todo. Podemos hacer todo porque es un exfoliante suave, pero tiene que ser una piel muy, muy seca porque le va a dar mucha hidratación y mucha nutrición a la piel. Entonces, sí, si lo hacemos una piel grasa. ¿Eso lo proporciona la nata? La nata. ¿Cómo podemos hacer si tenemos la piel grasa? Simplemente no lo hacemos con la nata de leche, sino con la leche. Ok. Si la piel es grasa, hacemos el exfoliante con avenita en hojuelas, así. En hojuelas no, perdón, molida. Entonces, aquí estamos ya desmaquillando. Esto mismo lo hago yo en mi casa. ¿Y qué leche? ¿Cualquier leche? Cualquier leche. Bueno, si eres piel grasa, preferiblemente descremada, ¿no? Ok. Y con los dos algodones que ya los voy a mostrar, así, mojamos. Esto lo tengo, así en mi casa me desmaquillo yo. Mojamos y simplemente retiramos, ¿ok? ¿Cómo se siente? Súper. La piel se siente diferente. Obviamente ya una piel que va a respirar se siente limpia. Más o menos uno demora unos dos a tres minuticos, ¿cierto? ¿Está refrescante? Sí, está rico. Sí, lo que pasa es cuando uno lo asoma en la cara y te hace un masajito y todo hasta que te relaja. Entonces, ya después de aquí, ella va a limpiarse con agua en su lavamano. Después de esto ya te lavas con agua. Con agua y ahí procedemos a aplicarla a limpiador. Agua a temperatura. Agua a temperatura o agua fría. Porque anteriormente me han dicho que no usemos agua caliente. No usemos agua caliente porque el agua caliente va a producir una flacidez en el rostro. Aunque activa el colágeno y eso, si tú vas a usar agua caliente, usa agua caliente y después usa agua fría. Si tú eres una mujer que te pones botox, que te haces ácido, que te haces todas esas cosas médicas, si usas agua caliente, eso va a ayudar a que eso dure menos en tu cuerpo. Entiendo. ¿Ok? Cuéntame una cosa. Entonces ya para terminar, le haces la limpieza, se la retiras y posteriormente es un humectante. Sí, claro, después de ahí se aplica la crema hidratante y listo. O sea, ella se enjuaga con abundante agua después para dejar el rostro completamente limpio, diariamente. Con cada vez que se quita el maquillaje se lo puede dar. En la mañana y en la noche. Podemos hacerlo para retirar el maquillaje o simplemente porque me voy a acostar y mi piel limpia, se me acabó la limpiadora, no tengo. Ay, SOS, Karen Ferry. Ok, ahí en los tips de Karen te dice nata de leche y avena molida. Adiós.